...y los más pequeños y 19, creo que tenemos que decirles los más grandes. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, nosotros tenemos contacto con ellos todos los días, les contamos un montón de cosas, y hemos cogido las cosas que consideramos que son más importantes y las hemos traído, ¿vale? Y os la vamos a presentar. Una, lo que queréis y que es lo que no queréis. Entonces, se insiste mucho en que sepáis lo que queréis. Nosotros a nuestros chavales les insistimos también, sobre todo que sepan lo que no les conviene, ¿no? Hay una palabra que es muy sencilla, casi todos los mensajes tienen una palabra detrás, que es sencilla y que es la que tenemos que aprender a utilizar. Hay una que es muy sencilla, que es la que tenemos que aprender a utilizar. Muchos años tenemos que los casos de los profesores, los casos de los padres, son los que mejor los quieren y los que normalmente pueden ayudar a esa Copa de Europa tan deseada, la séptima, no renunciar a ese sueño que siempre persiguió y al final lo consiguió. Y las cosas se consiguen siempre con sacrificio, con disciplina, con... Y sobre todo con creencia en lo mismo, ¿no? Eso es lo que tenéis que tener muy claro. Es, bueno, se congratula con todo, todo el equipo. Yo creo que eso es una satisfacción para mucho mayor que solo de vos, ¿no? Ahora va, el siguiente vídeo vamos a ver en los tiempos que corren. Tenemos la suerte de vivir en el país que vivimos, de tener en mayor o menor medida una situación económica X, pero que nos permite tener las cosas mínimas, mínimas para poder vivir, en muchos casos, muchas otras cosas que nos gustan. Un teléfono móvil, alguna cosa de zapatillas, algún balón de fútbol, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque... Gracias.